Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo No dejes de perderte de tus programas favoritos Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone También se puede escuchar Hay alegría entre los ángeles Hay alegría entre los ángeles Bendito sea Dios Bueno, ¿qué es lo que significa honrar al Señor? Honrar al Señor A ver, vamos a aprendernos esto porque es muy importante Usted fue a misa el domingo Y el Salmo 128 En sus Biblias, los que tengan en sus Biblias Búsquenlo en 128 Y encontrará este precioso Salmo ¿Qué significa honrar al Señor? Miren, bueno, en Eclesiástico 1.11 ¿Qué decía Isidro? ¿Honrar al Señor qué era? Honrar al Señor Honrar al Señor es Honrar al Señor es traer gloria Trae gloria Satisfacción Satisfacción Alegría Alegría Y una corona de gozo A ver, vamos con los deditos A ver, honrar al Señor trae gloria Satisfacción Alegría Alegría Y una corona de gozo Ese es el 11 1.11 ¿Y el 12? El 12 nos dice Honrar al Señor Trae Honrar al Señor Alegra el corazón Ay, alegra el corazón Trae gozo A ver, con los deditos Alegra el corazón Trae gozo Dice Honrar al Señor Alegra el corazón Trae gozo Alegría Alegría Y larga vida Y larga vida Uy, estos son como cinco A ver, vamos a ver si lo contamos A ver Honrar al Señor el 12 1.11 Eclesiástico 1.12 Alegra el corazón Alegra el corazón Honrar al Señor Alegra el corazón Trae gozo Trae gozo Alegría Alegría Y larga vida Ay, y larga vida Usted está escuchando, mis amigos Bueno, eso es el Ese fue lo que usted Como usted está tan pendiente De lo que usted lee Dígame, a veces uno lee la lectura Y después no se acuerda Y ha pasado a leer la lectura Y uno no se acuerda ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que nos pasa? Que somos distraídos Uy, pero mucho, mucho, mucho Entonces, el Salmo 128 Dice Feliz Tú que honras al Señor Y le eres obediente Comerás del fruto de tu trabajo Serás feliz Y te irá bien En la intimidad de tu hogar Tu mujer será como una vid cargada de uvas ¿Como qué? Como una vid cargada de uvas ¿Tus hijos? Alrededor de la mesa Serán como retoños de olivo Así Vamos a hacerlo a coro tú y yo, mi amor Así bendecirá el Señor Al hombre que lo honra Usted está entendiendo Los que están buscando novia Ve a ver O los que están buscando novio Ve a ver Vayan viendo Damas que nos están escuchando Caballeros que nos están escuchando Por eso necesitamos Honrar al Señor Usted El domingo Tiene que ser el día del Señor Usted tiene que ser Ese día tiene que Usted Debe Debe De pasar En oración Debe de ir Por supuesto A la celebración de la Eucaristía Si oye Si no puede ir Y oye la Eucaristía Por la radio Bendito sea Dios Por Radio Natividad Bendito sea Dios Por Radio Natividad Pero es hacerlo Con toda reverencia ¿No? Estar reverente al Señor Sí O a través de la televisión Que usted puede También En algún momento Vivir la experiencia De la Eucaristía Y ser reverente Con el Señor En ese momento Y hay muchas maneras De ser reverente Con el Señor Hay veces Vamos a la iglesia Está el sagrario Donde está el Señor Su presencia Viva y real En el sacramento De la Eucaristía Y pasamos De un lado al otro Paseamos toda la iglesia Como si estábamos En la sala De nuestras casas No, o sea Reverente ante el Señor Está el momento De la consagración Reverente ante el Señor Estamos Haciendo las lecturas De la palabra Reverente Porque se está Leyendo Es la palabra de Dios Y esa hay que recibirla Como lo que es Palabra divina Entonces eso Es ser reverente Al Señor Reverencia al Señor Es también cuando Cumplimos sus mandatos Y mandatos del Señor Por ejemplo El mandato del amor Cuánto nos cuesta Ese gran mandato Del Señor Amar a nuestros hermanos Como a nosotros mismos Amar al hermano Como a nosotros mismos Y es más El Señor dijo Como el sabio El Señor sabe Que no nos amamos A nosotros mismos Porque no nos aceptamos Entonces Como nos dice después Amense Como yo los he amado Y como nos ha amado El Señor Hasta dar su vida Por cada uno De nosotros Dice Eclesiástico 1.11 Perdón 1.16 Dice La sabiduría perfecta Oigan 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 La sabiduría perfecta Consiste en honrar Al Señor Ella La sabiduría Colma a los hombres Con sus frutos Llenará El 17 1.17 Llenará su casa De todo lo que quieran Y sus graneros De las cosechas Que ella produce Honrar al Señor Es coronarse de sabiduría Y hace que florezca La paz Y la salud Que florezca que La paz Y la salud Hace venir como lluvia La ciencia Y la inteligencia Llena de honores A quienes ellas se aferran Llena de honores A quienes ellas Se aferran La raíz de la sabiduría Es honrar al Señor Y en sus ramas Se encuentra Larga Vida Y en sus ramas Oye ¿Qué le parece? Si usted se echa una miradita Entre el Salmo 128 Y Eclesiástico 1 Usted que está buscando novia Atención Los que están buscando novia O lo que esperan En que Dios le dé Un Dígale al Señor Dame una esposa Que te ame más a ti Que a mí ¿Ah? O un esposo Porque usted es muchacha Que está pensando en eso Y que de verdad Hay una gran diferencia Cuando lo que el mundo Nos enseña A lo que nosotros Debemos aprender Con respecto a esto ¿No? El mundo que nos enseña ¿No? Un caro muchacho Que tenga plata Que sea profesional Que tenga carro Que le guste ir Que le guste ir A un restaurante Que le guste esto No, no Hay que No podemos invertir En los valores Los valores Son Tienen que tener El orden Todas las cosas Tienen que tener El orden justamente Si queremos Nosotros tener Llegar a ser felices Tenemos que buscar Y hablo de las muchachas ¿Verdad? Un hombre que sea Temeroso de Dios Y tener temor a Dios No es tenerle miedo a Dios Porque a Dios No le debemos tener miedo Es reverencia Es honrarlo Entonces Por eso El principio De toda esa judía Está en justamente Y si el muchachito O la muchachita Va a las cosas del Señor Entonces viene Viene la muchachita Y la muchachita Y la Y lo saca O la saca De esa Entonces primero Lo primero Entonces queremos Después ser felices ¿Cómo vamos a ser felices Con una persona Que no tiene a Dios En su corazón? Porque la verdadera Y auténtica felicidad La tiene Así como nos dice Este salmo tan viello ¿No? Feliz El que honra al Señor Y le Eres obediente Feliz tú Que honras al Señor Y le eres obediente Feliz Entonces la felicidad Está en ¿En qué? La felicidad está En honrar al Señor Y ser obediente Obediente Con toda seguridad No nos vamos a equivocar Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Gracias por ver el video